Y por ustedes, Andri Hernández y su sabor colombiano Mira que te miro y que me muero y aunque te haya sido lejos sueño y te puedo alcanzar Dime si el amor no es algo serio, que he llorado y que te espero y todo se podía arreglar Volverte a ver, pudiera ser, que todo fuera como la primera vez Venerte así, cerca de mi, y volver a empezar, y volver a sentir Porque yo admiro lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad Has sido lo más grande de mi vida, mi patria viva, la esperanza de mi soberaná Quiero que te quedes tan solo un momento, mírame a los ojos, no tienes que hablar Deja que mis besos juren otros tiempos, quiero que te quedes un poquito más Mira que te estoy queriendo tanto, que fui preso de tu encanto y ya no me pude escapar Dime que me llevas muy adentro, que tan solo hay sentimiento de saber que ya no estás Volverte a ver, pudiera ser, que todo fuera como la primera vez Tenerte así, cerca de mi, y volver a empezar, y volver a sentir Porque tú has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad Has sido lo más grande de mi vida, mi patria viva, la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes tan solo un momento, mírame a los ojos, no tienes que hablar Has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad Has sido lo mejor de mi camino, mi patria viva, la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes tan solo un momento, mírame a los ojos, no tienes que hablar Deja que mis besos juren otros tiempos, quiero que te quedes un poquito más Gracias por ver el video